martes día de entrenamiento mucho viento y no sé si se escuchará bien ya de por sí siempre tengo problemas con el audio en esta cámara ya veremos a ver hoy con el viento que hace voy a ver si hago la trilera de las pistolas hace casi un año que no la hago un año no si yo tengo ocho meses a lo mejor y nada voy para allá a ver si la voy está en la parte crítica con este viento me da miedo en fin vamos para allá bueno pues nada hace calor tenía frío y como hacía tanto aire y me llevo los manguitos ahora me pegan una calor que no vea así que me los quito y luego en la bajada si tengo frío yo me lo vuelvo a poner aunque la bajada más o menos como esto o trialera en principio no creo que me hagan falta si fuese pista y fuese bastante rápido sí que te entra frío pero al ser trialera normalmente van más despacio y tal así que no creo que me hagan falta ya hoy y bueno aprovecho para daros las gracias a todos los que siempre estáis ahí en los vídeos dejando comentarios dejando la ida apoyando sobre todo en este último vídeo del reto de los 1900 muchas gracias a todos de verdad de corazón y nada sin vuestro apoyo la verdad que muchas veces esto no sé si sería posible porque tiene mucha faena el tema de vídeo de edición muchas horas y bueno quieras que no y bueno lo disfrutemos todos y nada ya estamos listos que bueno el reto de los 1900 al final me costó pero lo conseguí pero no veas cómo cuesta cuando pasa de 1.500 a 1.600 se va anotando ya hola jay me saludo bien bien aquí estamos un paseíto no muy bien pues nada jaime encantado encantado si sé yo también voy a seguir y nada vamos hablando por las redes sociales nos vamos moviendo por aquí nos vemos hasta luego chao vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Segmento de las pistolas, vamos para allá. ¿Qué os parece este tipo de trialera? Y se enteja pija. Esta es la parte crítica. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Wow! Se me ha subido la cadena. La parte crítica de este tramo. Si no te abres mucho, me toca el sillín en el culo y me tira para adelante como ahora. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Gracias! Lástima que en la VU Pro no se aprecia lo que llega a desnivelar el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes no me atrevía a bajar cosas así. Así que voy progresando. Ahora viene otra parte crítica por aquí, me parece. Que recuerdo. Aquí hay mucha inclinación, pero no se verá en el vídeo, tal vez. ¡Olé! ¡Uff! Cuando supero los miedos... ¡Qué alegría! Tengo los brazos ya super cansados. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 tercera parte de las pistolas, mucho mas rocoso me caigo por la oreja y y ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno ciclistas, hasta aquí el vídeo de hoy ha ido bastante bien la trialera, así que nada, la vamos a poner con un bien, un 6 de 10 vamos a apotecir y nada, como siempre digo un saludo y a seguir pedaleando.